Nos encontramos en la pista de ciclismo, aquí la Dirección de Discapacidad y la Dirección de Deportes están llevando a cabo una actividad, vamos a dialogar con los responsables, comenzamos con Silvina Flores, Directora de Discapacidad. Silvina, muy buenos días, ya nos habías adelantado hace unos días en el anuncio de la misma, pero bueno, comentanos cómo es lo que van a hacer y bueno, cómo la están viviendo. Bueno, la verdad es que muy contentos, fíjate qué linda convocatoria, hoy recibía mensajes de qué pasa con el clima, se hace igual, pero bueno, el clima nos está acompañando por suerte, así que están viniendo, se acercaron las diferentes instituciones, estamos muy contentos trabajando acá con los chicos, el equipo de deporte con Juan a la cabeza es un equipazo y son los que van a estar a cargo de la mayoría de la actividad. ¿Actividad qué tiene que ver con la fecha, con el día? Con la fecha, hoy 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, siempre para visibilizar los derechos de estas personas que están olvidadas por todos, por todos, es un trabajo diario que cada uno tenemos que hacer para incluir, para ponerlo al lado, para estar a la par todo el tiempo. ¿Se viene trabajando en el tema, no se puede lograr que el olvido que citás de por todos sea tan grande? Se trabaja, pero te vuelvo a repetir, cada uno de nosotros, todos los días, tenemos que ponernos eso como meta, eso nos va a transformar la vida realmente, nos va a hacer diferentes, pero tenemos que lograrlo todos los días proponernos, eso, hay que trabajar desde el amor, sin lugar a duda. Desde Dirección de Deporte junto con Dirección de Discapacidad, no es la primera vez que trabajan en conjunto, Juan Pablo Casani, Director de Deportes, bueno, aquí compartiendo la jornada. Sí, la verdad que estamos muy contentos, es una hermosa jornada, ver esta cantidad de chicos y chicas, los padres acompañando, desde el primer momento que Silvina se acercó a la dirección, y siempre en contacto con Juan, que es el que coordina la parte de discapacidad en deporte, bueno, nos pusimos a disposición para intentar que esta jornada salga lo más linda posible, y dejame resaltar que el trabajo articulado y la posibilidad de trabajar en conjunto siempre, hace que todos podamos crecer, en este caso junto con la Dirección de Discapacidad, y en este día tan importante como Silvina recién lo decía, y bueno, en este caso la Dirección de Deporte podemos aportar un granito de arena para que los chicos la puedan pasar bien, se puedan divertir, y bueno, Juan estuvo atrás de todo esto y por ahí le puede dar más detalles de la actividad, pero bueno, es un trabajo en conjunto, articulado, que es lo que nos pide siempre el Intendente Municipal, que podamos trabajar en todas las áreas juntas, y bueno, acá estamos, rezando que no llueva, así que esperando, ahora ya estamos por arrancar. Saludamos también a Juan Manuel Jenny, que es un poco el coordinador de discapacidad de la Dirección de Deporte, y bueno, con bastante trabajo, Juan, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, buen día. Sí, sí, realmente, y bueno, en este día, en esta semana, donde visualizamos más lo que es la discapacidad, y las personas con discapacidad, los derechos de las personas de hacer actividad física, de estudiar, de trabajar, de tener todos los derechos que cualquier otra persona tiene, y bueno, ahora lo hacemos con una actividad, principalmente hoy en el día, y nada, contento por la convocatoria y porque salga todo bien. Buena convocatoria, ¿cómo notás a los chicos con ganas de estar participando ya? Sí, sí, entusiasmados, ya están todos formados, ya están todos acomodados como para arrancar, así que nada, ansiosos por empezar, y bueno, como decía Juan Pablo, que no nos agarre la lluvia, que estamos ahí, pero muy lindo, y bueno, en conjunto con la Dirección de Discapacidad, la Dirección de Deporte, bueno, se pueden hacer muchas cosas juntos. Bien, Silvina, que se pueda completar bien la jornada, y bueno, creo que con las expectativas cumplidas en cuanto a participación. Sí, por supuesto, por supuesto. Siempre nosotros vemos el vaso medio lleno, sin lugar a dudas, es un placer trabajar en conjunto con los chicos, el Intendente Municipal siempre nos pide esto, y lo hacemos, y realmente la pasamos muy bien trabajando en conjunto, así que, bueno, te dejamos para poder arrancar y que el clima nos deje terminar la linda jornada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.